muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el house y vamos a hacer unos encargos que tenemos encargos no se van acumulando pensaba que habíamos terminado ya los encargos y no sé por qué pero vuelven a mandar y tenemos hechos un montón la verdad hemos hecho por cierto no tenemos ningún encargo no sale de color igual no es que son todos iguales pero de estos así moraditos vale vamos a ver tenemos esto que es dar demo no sé por qué poner de mike pero bueno tenemos que pena de dinero cosas todos son de jardín y esto a ver hola ya te he contratado antes y espero un descuento por cliente fijo bueno mi ex prometida hizo unos cambios caros y me dejó con ellos tengo muchos objetos inútiles pendientes como una vajilla extra y yo que le hago a eso y definitivamente vende las lámparas no hay por qué pagar por la electricidad bastará unas velas vale que va a lo barato lo mismo pasa con la calefacción los radiadores sólo generan gastos extras vamos que quiere que no pagar dinero recuerda que no pagaré nada que no haya aprobado de antemano y al salir desastre de ese viejo árbol de navidad a que tiene un árbol de navidad todavía bueno vale pues vamos a aceptar esto parece sencillo no o sea quitar mira el árbol de navidad más seco un poco pocho eso sí verde con las bolas azules estaría bonito vale entonces tengo que quitar todas las luces del techo imagino las luces del techo la casa no es que sea muy grande la verdad pero bueno está nevando a ver vamos a ver tira la basura de basura esto de basura hay más algo más no de basura esto es basura y eso es sucio vale pues hay algo más por ahí que no lo veo tiene que haber algo de basura esto es la basura árbol de navidad seco bueno eso no es basura pero el helecho se le han secado todas las plantas así vale a esto basura no está roto y no sé si esto me imagino que a ver si algo no lo puedo romper hay romper vender imagino que no me deja ver vale y estos son marcas de cuadros o es que imagino que aquí habría cuadros se los llevaría la novia vale al mario para tele o sea este el radiador este vale instalación del radiador vale eso es hasta sucio ahí hay otro radiador vale que más el quinquese mi efecto que quinquen quinquen que esto no pues pero de igual esto no veo yo ahora esto sí vale araña bola es quitando todo lo que vea más o menos así vale la lámpara imagino que esta lámpara también no esto el piano no lo quiere esto de esto porque están rotos los araña bolas me falta esa vale la tele imagino yo tampoco la quieres no que si gasta electricidad esto también lo quiere y esto también no la misma un fancho el puff tiene el celeste vale voy a aprovechar voy a limpiar que quiere que te compre cosas sofá ah pues bueno pues te lo compro ahora lo que él diga porque si no vale esto vale bien eso era lo que me faltaba por limpiar sillón vende esto es una pieza entera si no no bueno si a esto de los sillones vale y entonces limpia la sociedad esta la quieres o no lo quiero poner nada que venda nada más pero aquí las copitas vale limpiamos por aquí que viene todo limpio que más a ver a esto vale y esta vez que también ¿dónde más sucio? ahí hay cuadros no veo suciedad pero ah vale no me falta nada me cago yo con la mesa esta se la voy a colocar por aquí ahí que haga un poco de hueco ahí voy a poner de lado bueno la iba a poner de lado pero yo creo que es cuadrada a ver que quieres un sofá sofá este se lo voy a poner de este color que es más o un gris vale aquí el sol quiere uno lo ponemos en medio a ver quería velas el tío este ¿no? a ver un biombo aquí quieres un biombo ahí tiro del medio no bueno ahí vale mucho que se luego ponemos un biombo aquí tenga un poco de intimidad y aquí para que tenga toque el piano tranquilo ahora mover eso ahora a ver si puede pasar ahora igual ahora así se puede pasar por la mesita al lado del piano por aquí hay que no molesta vale más quieres un libro no sé para qué quieres un libro pero bueno la mesita espérate espérate la mesita se la voy a poner delante del sofá que quieras que no pues algo hace ahí ya que no tiene tele ni nada hay que más unas velas cuatro velas voy a poner ahí el tamaño vamos a poner las cosas bien velas hay una por aquí aquí encima la chimenea siempre queda bonito una mientras no salga ardiendo el cuadro a ver vamos a poner encima del piano otro por cierto el piano el tío este toca de pie me imagino a ver me falta una la voy a poner encima del chimenea lo muevo hacia la izquierda un poco de aquí a ver esto me parece a mí que poca luz va a dar eh pero bueno si usted es feliz gastando poco pues y esto es un velatronco vale estas cuantas quieres dos donde pongo las velas en la ventana ahí vale o sea esto es solo una habitación lo del biombo no me acaba de convencer mucho el biombo pero que parece esto ahora una estoy dando cuenta que parece esto más un hospital ahora de tanto biombo que pero bueno ahí vale esta en teoría esta habitación ya está lista que es el comedor vamos a hacer esto que da un poquito de luz también a ver qué quieres aquí vende objetos 14 que vende para esto para empezar lo tiramos esto no se tira esto no pero esto se limpia ¿qué quieres que tire? cuadros vale los cuadros no hay más la secadora secadora de cocina baja donde está la secadora glorífico voy a empezar por lo que conozco secadora de cocina baja ¿será la cocina? no si esta cocina no es jugamos a un simulador de ladrones vendió la cocina para que quiere eso que no se que es la a ver tengo que vender los muebles porque me tomas o sea ese sí este no a ver que se aclarar el tío este porque vale los botes a veces no ¿qué le pasa? le gusta el tío en serio este está al revés pues nada nada eso sí vale hay algo dentro del armario igual está vale los cazos sí bueno salen menos mal porque si no voy a poner esto ahí sí 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 no las cortinas ¿quieres? no no ¿que es ganar dinero? no me puse tampoco está mal la cosa ¿no? pero en serio ¿quieres vender algo? ah la lámpara se vino o sea las sillas las sillas las intentan vender las sillas y no es que ah se quiere quedar con una vale venga va eh chicos sin saber qué es la secadora la secadora tiene que ser esto ah vale para poder escurrir escurreperatos vale más más conocido eh pues ya está ¿no? limpia la suciedad vale pues cuita y ya está ¿dónde está sucio? vale lo he visto de lo sucio ahí pero vale ahora ¿qué quieres? cocina de inducción que se va a montar una casa de soltero pero sin o sea me cambias ah vale o sea el tío este va iba a decir algo grande y se compra una mini nevera pensaba que iba que era una nevera de estas de dos puertas digo pues bueno más con eso tiene sentido que haya quitado la el armario la cocina claro una nevera para poner una más eh una nevera mini no sé yo nada y esto esta dice en serio que quiere esto en la cocina estamos locos o sea pero ah que esto es de velas ¿no? o no bueno a ver este tío no quería luz en toda la casa y ahora se compra esto no tiene ningún sentido pero yo soy un mandado yo vengo aquí a mí me pagan por las órdenes que además el tío este me ha dicho que y no quiere nada que no haya aprobado previamente pues nada a ver esto esto para empezar no tiene ni luz ¿no? a ver vende el radiador aquí vale y la instalación y el quinquelux esto tiene que ser esto ¿verdad? sí y ahora compro el objeto una lámpara de pared la obsesionó con las velas a ver y si le damos aquí a que quiero a que quiero cuatro vale no hay nada yo te pongo cuatro vale una aquí otra ahí una encima del espejo va a quedar súper típico pero bueno la casa de las velas ya ves métete aquí en la bañera con tanta vela y se oiga un ruido o algo vale pues el piso de abajo ya está terminado bueno ya está obsesionó con las velas desde antes no le viene de ahora igual por eso por lo que le ha dejado la novia por la obsesión de las velas vale a ver subimos para arriba a ver que nos encontramos aquí bueno ya empieza a pedir cosas vale este tío es que encima se le han muerto todas las plantas no he dejado ni una vale esto también está rudo o sea que más todas las lámparas que usan electricidad los radiadores también o sea esto es una mancha de humedad o sea armario con puertas a este este es que esto como no parece un cristal vale que 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 tiene que ser esto vale vale esto fuera y ya está y limpiamos pasamos la escoba por aquí vale esto ya está listo es que mucha visita no va a recibir esto está sucio o no quien va a ver que de peña casa de este a ver ya está no es lo que hay o sea no hay más para esta habitación esta ya está no a ver esto es un armario qué es esto no tiene cuerdo de baño arriba es más raro a ver que vamos a empezar qué quieres que venda los cuadros cuadros este el sillón redondo tiene que ser estos estos redondos cuál es el sillón ah este vale quinqué qué 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 esto no bueno vamos a quitar las plantas que ya hemos visto qué 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 poner así un poquito de esto que dé un poquito más de luz de aquí mucha falta toda la mesilla la mesita de noche y a ver las luces que gaste sabes que gaste ahí vale que me queda esto y que quieres que haga aquí lo vendo esto es vender todo pintalabios esto vale no lo podía haber tirado el esto la zona de madera donde está el texto el arroz el todo esto esto no que más vende la luz la luz aquí a ellos y ahora tienes el espejo no le tenga mal los recuerdos ponemos una a ver es que no siguen más pies es esto es un armario esto hay el armario el armario te lo pongo así de lado que lo ocupa igual por la forma no puedo así la forma de dar lo mismo no podía haber elegido un armario más pequeñito porque a la ventana esperate que igual de suerte damos esto así tenemos ahí la esquinita y a ver si es el armario me da mi caja y pero igual sí queda mejor no a ver a ver vale pues te ve mejor porque es que no se ha ocupado mucho que más quieres dos lámparas ah de estas de las paredes no de claro pues donde te pongo yo esto a ver es que aquí queda raro con la mira una ahí y otra ahí solucionado las luces a ver que es que quedan feísimas estas lámparas pero bueno puedo salir por aquí a botellar bueno a ver la gasa no está mal ¿la ves? yo le hubiera hecho una reforma de las mías todas las paredes fuera y todo y me hago un un piso de soltero aquí todo guapo es que no tiene mucho sentido porque tú o sea no entiende esta casa o sea tú entras por aquí y es la casa más moderna ¿no? o sea guapa y con los colores así esto moderno todo modqueta que no es que me guste mucho pero bueno aquí un poco triste el sofá solo sin tele ni nada el baño bueno el baño bueno la bañera hay mejores la verdad la veo un poco antigua la cocina no está mal del todo tampoco se podría mejorar pero es que luego subes arriba es más esto también lo ves un poco así como moderno los colores y tal y luego te metes aquí y es la habitación de la abuela o sea no entiendo no sé pero bueno pues nada esto ya está terminado no quiere nada más el tío me van a pagar 6.000 encima me llevo también el dinero de la venta podría haber vendido más cosas pero no me dejan me llaman que si robo así que pues nada vamos a salir de aquí a ver quieres completar la tarea por si sí que me pague que me va a pagar a regañar pero bueno que de verdad pero ya me dirás tú para que ir a la nevera pequeña esto no ha cambiado nada las plantas como para trabajar el tío de jardinero se podía ganar la vida pues nada pues vamos para casa un encargo más hecho me queda bastante más no sé dónde han ido saliendo y lo de demo eso no sé qué es la verdad o sea uy ahí este pues nada un encargo hecho nos quedan nos quedan había seis me parece así que nos quedan cinco vaya familia que tengo aquí ya están pegando saltos me falta reformar el castillo tengo dudas de si el castillo como será supongo yo que será de noche un poco tétrico y todo pero bueno igual para cerrar mudar vender esta casa y mudarme allí con todos estos igual me va bien la verdad o sea esta casa ya está reformada esto solo es vender y quitarlo del perro venderlo y listo a ver si y me lo pensaré a medida que lo vaya reformando esta casa se ha quedado un poco pequeña en el castillo igual podemos tener más bichos antes de terminar el juego y nada pues ya hemos hecho el trabajito por hoy lo dejamos por aquí como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas al canal que siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós